bienvenidos a este nuevo roll cast que inicia su temporada con este programa aquí encontrarás todas las secciones que nos han acompañado durante todo este tiempo el roll top music con lo más sonado del mundo el oráculo visual con la selección rolera de películas del mes los caballeros remasterizados con más cultura y una nueva sección más detallada de videojuegos en el tecnódromo así que para iniciar este roll cast te invitamos a suscribirte y saber si a ti ya te cayó el 20 y empezamos con una gran película a escalas muy pequeñas y estamos hablando de la gran aventura lego que se estrena este 7 de febrero es una película de corte infáctil que la dirige christopher millet y pit lord la historia totalmente es original aunque encontraremos en esta cinta o esta animación digital totalmente en 3d a muchos de los personajes que conocemos gracias a este mundo de juguetes obviamente esta película se enmarca dentro de este universo donde un pequeño personaje llamado emet es el elegido para salvar a todo el mundo lego esperamos mucho de esta película así que cuando se estrene no dejen de ver la página de los hijos de rol para que vean nuestras opiniones aunque los hijos de rol estamos acostumbrados a las películas épicas nos encontramos con esta película que se llama la leyenda de hércules que está dirigida por reny harling la leyenda de hércules sale de todo lo que conocemos de la mitología griega así que podemos esperar una historia original o una aberración de lo que conocemos de las historias que siempre nos han contado o hemos leído otra película que se acerca y que nos ha llamado mucho la atención más que nada por el revuelo que ha causado desde su anuncio es la película de robocop y la tendremos como un bonito regalo este 14 de febrero aún la película la tenemos muy muy en duda y más por el hecho que respetamos la obra de paul ver joven pero bueno también respetamos mucho el término de remake y que la película es para adolescentes y adultos así que nos estamos dando a la idea de no ver mucha sangre en esta película y que no toquen esos temas que eran tan libres de inspeccionar como en 1980 ahora el cine está muy cuidado así que veremos cómo le va a robocop este año y por último les presentamos las aventuras de peabody sherman una animación en 3d que regresa a estos dos personajes que muchos de los roleros no conocimos en animación pero que son muy respetados peabody y sherman o las aventuras de peabody sherman como le pusieron en este país promete ser una película totalmente entretenida ya que toma muchas de las animaciones originales para poder aterrizar una gran aventura en el tiempo de estos dos personajes e incluyendo a muchos más así que en el oráculo visual estas son las películas que recomendamos ver no se te olvide mandarnos tus comentarios son muy importantes para nosotros nos vemos hasta la próxima este año también tenemos muchas recomendaciones de videojuegos que darles y la verdad son muchas para poder hacer una reseña de ellas en este preciso momento pero qué les parece si mejor enlistamos los videojuegos que queremos jugar este 2014 y poco a poco mientras vayan saliendo más programas o cápsulas nos adentraremos a detalle en cada uno bueno qué les parece si les hago esta pregunta porque 2014 será un gran año para los gamers la respuesta es muy sencilla jayban ninja caden c algo más relax como broken age y muy grande como titan fall para xbox one para los gamers épicos el lanzamiento de dark souls 2 si te gusta lo experimental también esperamos el quantum break y shoutout mother para los estrategas ahora que si de acertijos hablamos tenemos el tisley great y el kibri triple deluxe en las retas tendremos el nuevo ultra street fighter 4 y en cuanto a los zombies el deep island epidemic y para todos aquellos amantes de arte en los videojuegos les presentamos el bravely default y el joshi new island aquí tomamos un respiro y les pediré que se agarren de algo o que chequen bien sus agendas porque estos sí que les quitarán mucho pero mucho tiempo y no nos podemos quedar sin nuestro juego de muchos balazos y tácticas militares así que tendremos nuestra entrega de tom clases de division en japón ya se estrenó y aquí tendremos que esperar un poquitín pero este año ya tendremos lightning de thrones en final fantasy 13 watchdogs el nuevo super machos bros y mario kart 8 el nuevo halo y en secueles tendremos el bayonet 2 y el infamous second son las sorpresas de este año son el nuevo castelvania y el destiny que se ve que en gráficos están arrasando y otros que su sustento no estarán en los gráficos sino en su composición y jugabilidad serán shield of light y below ah y no lo podemos dejar atrás y como gran final en metal gear solid 5 así que ya saben este año necesitará un poquito para poder jugar todos estos y aunque como algunos sabrán muchos de sus juegos son muy consolas pero algunos que otros son exclusivos para la guerra de consolas que se inicia muy muy fuerte este año esto es todo en tecnodromo así que síganos la pista hasta la próxima no puede haber un roll cast sin roll top music y este año iniciamos con lo que se está escuchando en todo el mundo bueno no todo al menos en las listas más populares de asia y américa que son el horicón de japón mnet de corea y el billboard de américa empecemos con japón que tiene en tercer lugar a la banda fear and loafing en las vegas con una canción tecno pegajosa llamada rave up tonight en segundo lugar tenemos a la banda sacan action con su rola goodbye la cual está muy ad hoc para la nostalgia y el enamoramiento de febrero y para terminar la lista de lo más escuchado en japón les presentamos a la banda kanjani eight que con hibiki se coloca en primer lugar para quedarse ahí por lo menos durante el mes del amor y la amistad continuamos con el billboard de eeuu que tiene en tercer lugar a la banda one republic con la canción counting stars y aunque esta rola se nos hace muy buena ha perdido mucha popularidad así que posiblemente ya no la tengamos en el próximo roll top music quien nos sigue dando mucho material en esta sección musical y el año pasado apareció constantemente en esta lista es katie perry quien se coloca en el segundo lugar con dark horse pero no todo lo popular es bueno y lo decimos por el primer lugar de las listas americanas y que actualmente se está escuchando en todos lados timbre de pitbull y kesha una vez más se confirma que en el mundo de la música over comercial naces creces tienes un dueto con pitbull y mueres ya para terminar les tenemos lo que se está escuchando en estos momentos en corea del sur empezamos con el tercer lugar donde encontramos a las guapísimas integrantes de girls day quienes desafortunadamente han perdido popularidad así que para los que son fans de estas chicas disfrútenlas en lo que creemos será su última semana en esta lista con la rola something en segundo lugar tenemos otra canción que empieza a perder popularidad y que canta a quien se le conoce como la beyonce coreana estamos hablando de singing out better daily que exagera con sentimiento y mucho drama y para cerrar el roll top music les presentamos shower later de gary que aunque parezca un hip hop raposo tiene lo suyo y encabeza las listas de popularidad coreana esto ha sido todo en el primer roll top music del 2014 esperamos que te haya gustado y ahora continuamos con nuestra amiga quizá que nos hablará de la banda japonesa gazetto esperamos tus comentarios y nos vemos en la próxima emisión Gazzetto estilizado como de Gazzetto es una banda japonesa de metal alternativo y visual game formada en el año 2002 por los miembros Machinoto Takanori Ruki, Takashima Koujo Uruha y Akira Suzuki Reida luego de haber completado su formación de juegos integrantes Yushiro Yama, Aoi y Yune que más tarde fue reemplazado por Takao que acá conocido como Kai firmaron con el sello Matina Records y en el 2002 editaron su primer sencillo titulado Wakareichi sin embargo este cerró sus puertas ese mismo año y Peace Company sirvió como su reemplaza para el 2004 la banda decidió grabar su álbum en el estudio titulado Extraordial y se posicionó en el puesto número 19 de los álbumes más vendidos en Japón con el éxito que se produjo en su primer trabajo, Key Records los unió a su sello y editaron los siguientes álbumes Nin, Stake Prubish y Bing los cuales desarrollaron el sonido de la banda incluyendo la experiencia de música electrónica y hip hop estos se posicionaron en los más vendidos de Japón y les abrieron las puertas para la audiencia occidental con la llegada del año 2010 decidieron abandonar Kim Records y formar con Sony BMG y editar sus posteriores trabajos Toxic y Division desde sus inicios el uso del maquillaje como una estética utilizada por cada miembro son elementos recurrentes en sus presentaciones y videos que han evolucionado y permanecido durante los años Pegaset son catalogados como una de las bandas más exitosas de la historia dentro de Bishop Cave logrando así giras mundiales debido a su base de editores y llenando estudios como Saltama, Super Arena y el Tokyo No Afortunadamente para los fans que radican fuera de Japón, Pegaset decidió sorprendernos después de 6 años de su primera salida con una gira que abarcara por primera vez América y Sudamérica siendo los países elegidos México, Chile, Brasil y Argentina posteriormente siguiendo directo a Europa, abarcando Francia y Alemania sin olvidar una de las regiones más fieles, Finlandia Tras que 12 años de carrera artística de Gasset conseguida su más reciente álbum de River Conformity el cual a diferencia de los demás va a matar el crecimiento de los músicos dándose el privilegio de experimentar con sonidos distintos completamente a sus trabajos anteriores entre las novedades más recientes el próximo 26 de febrero saldrá el DVD documental de la gira 2013 Esto ha sido todo por mi parte, yo soy Kizana Mura, espero que les haya gustado mucho ahora sin más los dejo con las películas de Vangemion que se estarán presentando a partir del 1 de febrero en sus salas favoritas de Cinemex ¡Nos vemos! La saga de animación japonesa más importante a nivel mundial La saga de animación japonesa más importante a nivel mundial Escrita y dirigida por Hideaki Anno Llega a México gracias a FuniNation y Mapless Films de manera continua todos los fines de semana de febrero de 2014 a nivel nacional. 32 cines alrededor de la República Mexicana podrán disfrutar de Reveal of Evangelion, Tercer Impacto. Solo en Cinemax.